Cuando nos encontramos con la vida de Abram, la vida de Abram es muy inspiracional, es un hombre que sale de Ur de los Caldeos teniendo 75 años, el hombre sale para ir a formar una nación, un pueblo, Dios le dice a él que lo va a bendecir, que va a ser su descendencia como las estrellas del cielo, como la arena del mar, le dice que lo va a multiplicar, pero el hombre sale con 75 años y una mujer de 65, ellos salen en pos de la palabra, de la promesa que Dios les da, vete de tu tierra, Génesis capítulo 12, verso 1 en adelante, vete de tu tierra, de tu parentela, una tierra que te mostraré y el hombre sale en pos de una promesa, queridos hermanos la promesa que Dios le da a Abram es enorme y somos todos nosotros frutos de esa promesa, pero lo cierto que a pesar de que el tiempo pasa, van a ocurrir muchísimas cosas en la vida de Abram y Sara es una mujer que comienza a envejecer y se va a encontrar con la realidad de su situación, ella ve que los años pasan, la promesa está, pero que el cumplimiento de la palabra pareciera que no viene, como que se retrasa, ¿cuántos tienen una palabra de Dios? y están esperando ese cumplimiento, levánteme la mano, esa palabra tiene vida propia y pueden pasar los años y a pesar usted puede ver que ocurren muchas cosas, que las chapas se vuelan, que las arrugas vienen, pero si la palabra es de Dios permanece más allá del tiempo y de las situaciones, pero después de 10 años Abram va a sufrir una crisis y Sara también, Sara se da cuenta que está la palabra, pero que su cuerpo no da, entonces que va a hacer, va a tomar lo más cercano que tiene, Saraí el problema que tenía es que no le daba hijo, sin embargo Abram era fructífero, fíjese usted, Abram es fructífero, pero Saraí es estéril, pero tenía promesa como le dije, diga conmigo bien alto yo tengo promesas y si usted tiene promesas sobre sus hijos, diga yo tengo promesas sobre mi casa y lo creo y si usted lo cree denle un aplauso al Señor, yo lo creo, yo lo creo, yo creo que hay promesas que se van a cumplir en mi vida y en mi familia y ese hombre que tiene 75 años va a hacer algo que su mujer le pide, dice mira tengo la sierva de esta egipcia, Abram accede a Sara y permítame decirle que la fe le falta a Sara, pero también la fe le falta a Abram, porque si Abram hubiera creído que Dios le iba a dar un hijo con su esposa, se hubiera negado, pero el hombre no se niega, es decir que aún en ese momento a Abram le falta un poco la fe, la fe no está totalmente desarrollada en ese hombre que creyó y le fue contado por justicia, algo pasa en la vida de Abram, pero él si se llega y claramente él hace lo que su mujer le pide, siente que los tiempos naturales se le terminan, cuántos dicen alguna vez en su vida o en la proyección de estos años después de una promesa, usted ve como que las cosas no funcionan, Dios le dice que Dios va a restaurar tu familia y tu familia está pata para arriba, te dice que va a sacar a tu hijo de la droga y pareciera que tu hijo está más inmerso en las drogas, te dice que tu matrimonio va a salir adelante y va a ser una columna y vos ves que tu matrimonio viene para atrás y tenés la promesa, la tenés, estás creyendo en ella pero llega un momento donde pasan los años y como que la promesa comienzo como a dudar de ella, como que digo será que, será que escuché bien la voz de Dios lo mismo que le pasó a Juan el Bautista, es el Señor o debemos esperar a otro, parece como que la duda, lo mismo que le pasó a Elías, parece que nos confrontamos con la realidad y la realidad pesa, muy fuerte pesa de manera directa en la vida de aquella gente que tiene fe, por eso sostenga su fe, sostenga la palabra que Dios le dio, Dios no miente ¿me escuchó? Dios no miente, si Dios te habló, no importa lo que pase a tu alrededor, no importa la condición en que estés viviendo hoy, no importa que la gente no crea en ti, no importa que el mundo esté pata para arriba, si Dios habló permanece ahí en esa palabra, sostene tu fe hasta que la promesa se cumpla, diga conmigo un gloria a Dios pero si Dios te dijo algo, vuelvo a decir sostenete en esa promesa, si Dios te dijo que tu hijo va a ser transformado, que tu matrimonio va a ser transformado, que tu familia va a ser transformado, quiero que te quedes ahí porque el Dios que te habló es el Dios que cumple yo no sé en qué condición estás, si estás preocupado por la promesa, si estás huyendo por algo, si te sentís como que Dios no terminó de cumplir lo que te dijo hace tiempo Dios lo va a cumplir, abrace a alguien y dígale Dios lo va a cumplir, lo que el Señor te dijo lo va a cumplir, abrace a alguno con fe y dígale lo que el Señor te dijo se va a cumplir y aquellos que se sienten incómodos muchas veces y se sienten presionados les voy a decir que el Señor también tiene planes con ustedes la idea no es huir, la idea es quedarse sumiso, bajar humo, humillarse porque cuando me humillo encuentro la gracia de Dios y Dios me exalta ¿cuántos dicen gloria a Dios? me pongo sumiso, vuelvo otra vez a mi carril vuelvo a mi lugar, vuelvo al lugar que pertenezco y Dios glorificará su nombre a ustedes, a muchos de ustedes que se sienten, que no los comprenden, que sienten presiones que sienten que a veces sufren en silencio y no saben cómo hacer el Señor te dice te voy a bendecir tanto, te voy a ayudar tanto, voy a extender mi mano sobre ti, el versículo 13 estoy terminando entonces llamó el nombre de Jehová que con él hablaba tú eres Dios que me ve se anima usted a levantar sus dos manos al cielo y decir Señor tú me ves tú sabes todo de mí ayúdame creo a tus promesas a pesar que ha pasado el tiempo sigo creyendo que tú tienes el control que vas delante mío y que todo lo que me dijiste se va a cumplir porque tú eres el Dios que me ve, amén 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 me ve, amén